Hey que tal chavales que tal estáis y hoy les estoy trayendo un top de addon survival para nuestro minecraft poquete dicho Y los saludos en el día de hoy están apareciendo en pantalla Si queréis un saludo para el video de mañana no olvides de comentar muchísimas veces la palabra addon Y el mejor addon que te haya gustado más de este increíble top También recuerda que te puedes suscribir, dejar tu linkazo que siempre te agradece Ahora si comencemos Papus El primer addon sería sobre los portales, tenemos nueva actualización vale Así que lo primero sería en la versión número 5 se agregaron 8 cosas nuevas para que lo utilicen los creadores de mapa Por si quieres hacer yo que sé un mapa igualmente este addon se puede utilizar en modo supervivencia ya que tiene los crafteos aquí Vale así que bueno ahí lo tiene ya puedes hacer este, puedes hacer este de Ricky Morty Pero como siempre no se pueden utilizar juntos En anteriores versiones como siempre lo he dicho te podías utilizar este lo que sería el de Ricky Morty Tú lo podías utilizar teletransportaste con estos dos y con otros dos por ejemplo esto te podías teletransportar Pero ahora como que lo reemplazan solamente como para cambiar el color y ya vale literalmente super extraño Y bueno también tenemos un nuevo tipo de mapa que sería este que igualmente lo van a obtener en la página Ustedes van a entrar aquí miren esto son como pruebas vale Tú esto que es bueno esto son como pruebas tú vas a venir para acá vas a poner esto no sé qué está pasando Y vas a tener que ya no funciona Miren ya miren ah pongo esto aquí y miren esto miren esto uh y Ah tiene que hacer como un truco vale hay que hacer como un truco Vale me voy para atrás uff uff entré entré uff hackeando el juego papá miren esto Y ahora para hacer esto vas a tener que hacer esto ya Y bueno ahora sí pasamos aquí pasamos por allá y pasamos por el siguiente Literalmente está guapo no hacer como tipo de jugadas así Y bueno ahí lo tienen miren eso Y bueno aquí hay que hacer algo ah tienes que pasar para allá y pasamos para acá arriba Y bueno aquí aquí uh uh no puedo pasar no puedo pasar la verdad hago acá ahora sí Hago aquí entro para acá aprieto acá y bueno vas a tener que meter para allá y meter aquí Y ahora sí mete para acá y pasamos para acá y llegamos miren esto me dieron una una torta Tenemos nuevo addon de las mochilas aquí no le mola la mochila y aparte de eso los traveler con un tipo de figurita Como un sordo o como un cerdo y bueno esto tiene una mecánica que yo nunca he visto y esto está increíble Vale igualmente aquí vamos a tener todo esto que sería los crafteos y cualquier cosita Ponemos una mochila nos agachamos la apretamos tiene su propia cama vale tú lo puedes romper igual Miren esto tú lo puedes romper igual y te va a seguir dando la mochila vale miren esto Ahí lo tenéis aparte de eso miren esto tiene su propio inventario donde tú puedes poner cualquier cosa Ustedes la rompen yo la voy a romper con la cama ahí yo pam y pam automáticamente tienen lo suyo vale Tienen lo suyo y creo que están unidas u no están unidas vale miren esto es lo mismo pero yo pongo esto aquí Y no están unidas así que puedes craftear las que tú ustedes quieran está guapo verdad está guapo Y bueno aquí tenemos el crafteo que sería sobre la mochila donde está la mochila Bueno aquí tenemos el crafteo pueden craftear lo que sería en esta parte esta pequeña cama que no funciona para nada Solamente sirve para poder craftear igualmente esta cosa también para craftear que sería craftear esto Pero ya de utilidad así como tal no funciona yo tengo una manguera aquí que nada más está en creativo Esto que está aquí no sirve la cama tampoco sirve así que bueno ahí lo tenéis Y bueno cada una de ellas va a tener su propio estilo por ejemplo el de cerdo es rosadito el de zorro va a tener un zorrito aquí abajo y es de zorro Y este que está aquí tiene como que es del creador va a tener creo que cosa del creador cosa de fueguito Está guapo ah está guapo para poder utilizar la mochila de este rolo de manera vamos a tener que utilizar la mochila en la segunda mano vale donde va el escudo Si ustedes no juegan con escudo o algo así pueden utilizarla así que esto está muy pero que muy guay vale se pone atrás está guapo ah está guapo O también si no quieren la mochila en la parte de atrás como una decoración van a tener que poner la mochila en un bloquecito vale Igualmente todo su inventario estará ahí adentro y no se va a perder vale solamente lo ponen aquí si ustedes quieren para que sean de todo Y por otras cosas las otras mochilas como que no funcionan todavía de ponerse ahí metido literalmente no sé por qué Pero bueno en una futura actualización lo van a actualizar El siguiente que vamos a ver sería el world animal que nos agrega muchísimos animales como siempre lo hemos visto Aparte de eso nos añadieron lo que sería un nuevo animal que sería la ballena vale Ustedes van a poner una ballena en el fondo del mar o van a encontrar una ballena y miren eso vale está gigantesco No se puede ni mover vale increíble Y bueno aparte de eso tenemos nuevas cositas como por ejemplo nuevo tipo de diseño del jabalí Está guapo verdad está guapo Y tenemos otra cosa que teníamos esta cosa no una nueva actualización de los peces o algo así vale Pero creo que nunca la subí así que tenemos actualización de los peces Una de las cosas muy interesantes que me gustó serían los monos o estos chimpancés Tú le das aquí con el hueso lo domestica le pones un traje y mira eso papá Un traje de astronauta en un chimpancé Está guapo está guapo y bueno también tenemos otras cosas ya no sé qué otras cosas vale voy a ver un poquito Para la versión 1.18.12 de Minecraft se le pedirá que descargue el parche blocker geometry fijo Esto lo van a encontrar en la página vale se llama el block hell que esto lo están utilizando varios addons Últimamente así que para poder utilizar este addon necesita el block hell Igualmente en la página te lo va a dejar También se corrigió unos errores de avestruces que soltaban una pata de avestruz cruda Bueno ahí lo tenéis por si queréis hacer eso Las hienas grises reproducen audio Bueno está guapo vale Esto actualización muy cortita pero es tan guapo Pero es uno de los mejores addons de animales También se mejoró la generación de algunos animales en el mundo Ahora no será tan difícil de buscar animales en sus respectivos biomas Vale más generación Más sabiduría Más cosita Me monto en elefante y me voy Tenemos nueva actualización de los martillos 3D que pican un 3x3 Actualmente no añadieron una nueva espada que sería esta maravillosidad Así que vamos a poner un poquito aquí esto Lo bueno de esto es que tiene el coldon vale Eso es lo bueno Lo malo es que lo manda muy atrás y vas a tener que correr para adelante otra vez Que fastidio me da flojera Bueno con tres golpes lo matamos Así que si a ustedes les gusta o les disgusta Bueno a mi me disgusta un poco porque lo manda para atrás y no sé por qué Vale así que pasamos por otras cositas Bueno ya eso sería todo la actualización verdad Si Y bueno arreglos de errores como siempre Tenemos también compatibilidad con varios addons Solución de la textura en algunos dispositivos Mejorado al cortar árboles con el hacha Arreglos de bug en la pala Bueno está guapo Una de las cosas que todavía no sé Es como reparar las cosas Miren yo pongo un diamante Pongo un bloque de diamante Y no pasa absolutamente nada No sé por qué pasa eso vale No sé si aún no lo han puesto Pero lo queremos Queremos reparar esto Y bueno también se puede encantar Por si lo quieren Encantar a Irrompibilidad y cositas así Y bueno igualmente en la mesa de crafteo Van a tener cada uno de los crafteos Cualquier cosita Por ejemplo tenemos aquí la pala Que obviamente tú vas a picar hacia abajo Y no pica No No pica hacia abajo Vale Ah ahora si hay que agacharse Hay que agacharse Por si quieres picar normal Lo tienes así Pero si quieres picar un 3x3 Se agacha Vale Me convence Me convence Y por otra parte Tenemos aquí el hacha Que obviamente le picas así Y se va a picar Mayormente Todo el árbol Pero no tan todo Porque no es tan todo Y bueno Eso sería todo Por esta nueva actualización ¿Verdad? Yo creo que sí Ah bueno Faltó esta cosa Faltó esta cosa Por si no lo saben Tenemos esto Que sería el garfio Que ustedes le aprietan Y sería como una asada Pero un 3x3 la asada Así que está increíble El siguiente sería el rustic No sé si lo conocen Pero tenemos nueva actualización No añadieron lo que sería Esta cosa Como un tipo de balde Y bueno Aquí al momento De tu apretarle Te va a salir Este tipo de ítem De cosita ¿Vale? Todo esto está en versión beta Todavía Hasta aquí los panales Para poder poner abejas Miren eso Está bien guapo Igual que en Minecraft Java Pero primero Lo que vamos a pasar Sería en esta parte Aquí tenemos el crafteo Y van a tener que poner Un grifo Y todo esto Vale Yo lo voy a apretar aquí Para que ustedes veáis Hago el pequeño crafteo Y por otra parte Al momento de tu agarrar Un barril Te va a dar Lo que sería el grifo Y también el corcho Ya que no tiene ningún crafteo Como ustedes vieron Estaba en cero Y aparecieron dos No Estaba en uno Bueno No aparece uno Pero estaba en cero Y aparecieron otra vez dos Bueno no sé si me entienden Pero ahí está Así que yo voy a poner Un barril Aquí en esta parte Aquí en esta parte Pongo uno aquí Vale Así que ponen Esta parte aquí abajo Y esta parte aquí arriba Ustedes le van a apretar a esto Lo hambre Y ya aquí van a tener que poner Lo que sería Jugo de valla silvestre Que esto se consigue Haciendo estos mecanismos Van a poner aquí Una valla Que sería esta parte Y ya Pum Igualmente yo haré Una review completa Después de este video O hasta mañana Ponen una aquí Y bum 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 Y así sucesivamente Van a tener que apretarle Varias veces Una Y dos No pasó nada Una Y dos Ahora sí vale Increíble Y va a salir como un charquito De sangre Igualmente van a tener que Agarrar esto Una botellita La agarran aquí Y bum Tienen muchísimas botellas De esto Que no sé por qué No aparece nada Creo que estoy en modo creativo Así que no funciona Y bueno Ya después de tener Este jugo de valla Van a tener que ponerlo aquí Pam pam Y automáticamente Se va como que a rellenar Recuerden que esto Está en versión beta Como ustedes pueden ver La flechita ya empezó a subir Vale Está en 50% Quito y pongo 75 Quito y pongo Espero un poquito más Y miren eso Miren esto No está lleno Y bueno Ya se llenó Vale Bueno agarramos esta botella Se va a abrir O no se va a abrir Esta cosa Mira no se abre Efectísima Se jugó Vale Increíble Pasaríamos con lo siguiente Que sería el panal Tú vas a conseguir este panal Por los árboles Regenerados Lo vas a picar Va a tener una probabilidad De tener estos ítems O va a tener una probabilidad De salir también Una abeja Que te mate Así que tenemos esto aquí Como no es en Minecraft Java Esto todavía está en versión beta Van a poder tener Van a poder tener una vez ¿Vale? Van a poder Que hay que agarrar Estos paneles Y estos paneles Ustedes dirán ¿Para qué sirven? Bueno Literalmente Sirven para hacer mantequilla Que ahora Como que no funciona Del todo bien Creo que Un F ¿No? Un F Tenemos un nuevo addon De estructura Que bueno Todavía creo que está En versión beta O no lo hacen Del todo bien Pero está bien ¿Vale? Miren esto Como aparece aquí Cerquita Aquí va a aparecer otra Allá otra Bueno Miren esto Increíble ¿Vale? Esto está Como que muy Bloque muy loco Aparte de eso Va a aparecer esto aquí Unos tremendos fallos Bueno Y bueno Por otra parte Vamos a ir un poquito A la página Que la tengo aquí Agarramos esto acá Y bueno Van a aparecer Estructuras de todo tipo Por ejemplo Tenemos esta estructura En el Nether Tenemos esta pequeña Estructura del cobre Tenemos esta flotante Esta otra flotante Tenemos como un secreto Que va a aparecer En las capas Capas 25 y 30 Así que es muy difícil Y bueno Todo esto es muy difícil Y muy guay de encontrar ¿Vale? Miren este castillo Miren esta ciudad antigua Por debajo En la 1.18 Single Garden Tenemos esta pequeña zona Y esta pequeña zona Así que Todo esto va a aparecer ¿Vale? Literalmente Pero yo no la pude encontrar Porque es muy difícil Pero Ahí lo tienen Igualmente En creativo Van a aparecer También Estos tipos de ítems Literalmente Chiquitico Una armadura Nuevo tipo de ítems Una cosa de arcoíris Que no se ni para que funciona Otra cosa aquí Un pequeño material Bueno Está guapo ¿No? Está guapo Tenemos nueva actualización De la adon De los escudos Como ustedes pueden ver Aquí tenemos los escudos Que se pueden obtener En modo supervivencia Como siempre Bueno Ahí lo tienen No se ve su textura Porque yo tengo Yo tengo un par de textura Y por eso no se ve Pero bueno Aquí se pueden reparar Igualmente Yo voy a tener aquí Esta parte del slime Este escudito Lo pongo aquí En esta parte Pongo el slime Y ya se va a reparar ¿Vale? Increíble Se repara con algo Tan sencillo Y bueno Este es mi favorito Porque al momento De tu poner un zombie Bueno Miren como lo manda Para Miren como lo Y el zombie Miren como lo mandó El zombie Bueno El zombie Se perdió Miren como lo mandó Para allá Otra vez Lo manda Lejísimo Lo manda Para tu casa Y bueno Ahí lo tiene Realmente sencillo Cada uno de ellos Va a tener una habilidad Por ejemplo Esto te va a hacer daño Obviamente al monstruo Y esto que está aquí Va a alumbrar en las cuevas Esto que está aquí No se ni lo que hace Creo que nada ¿Vale? Algunos son como que Decoraciones O bueno Para poder utilizarlo El que más te guste ¿Vale? El que más te guste Este creo que no te hace daño Los rayos O algo así Pero está guay Este no se quema la lava Este Este bueno Este ya ustedes saben Que es normal Y bueno Este al momento de tu pegarle ¡Pam! Vas a volar ¿Vale? Vas a volar Y ahí lo tienen El último addon Que vamos a ver Sería el Ores Plus Este addon Lo subí el día de ayer Pero si no lo han notado Ha sido actualizado Y si ya lo saben Bueno Para la caquita Por eso lo dejé Por el último Porque ya lo subí Así que bueno Igualmente entra en este top Para algunas personas Que no lo saben O para que unas personas Lo conozcan Para que digan Lo voy a descargar Así que bueno Esta actualización Lo que sería en esta parte Tenemos aquí Los crasteitos Bien guapos Bien papurros Otra cosa es que agregaron Los totems nuevamente Los 5 totems Faltó uno Pero que se la pasaron Para chilena Este es el normal Y bueno Igualmente todos estos totems No tienen ningún No tienen ningún crasteo Por el momento Porque no se pueden Ni crastear Vale Están increíbles No se pueden hacer nada Cada uno de estos totems Va a tener su propia habilidad Y lo mismo Vale Ustedes van a morir Pues yo que sé Y va a tener la misma animación Los mismos efectos Así que no se los recomiendo Algunas armaduras Fueron eliminadas Por ejemplo La demoníaca Que era mi favorita La de ángel Que estaba más o menos Y un escudo Que todavía Bueno Literalmente Es fecísima Otra cosa más Por esta actualización Sería como Cambiaron el diseño De algunas cosas Por ejemplo Yo voy a poner aquí Estas cosas Y bueno El jade Lo cambiaron un poco Lo que sería el moxon También Y bueno Algunos tipos de diseño Nuevamente Y por otra parte Ya eso sería todo Para esta nueva actualización Creo que falta más Pero que no me acuerdo Muy bien Y para las personas nuevas Que quieren experimentar Estillado Todos estos minerales Van a aparecer en las cuevas Vale Todo esto Mira el jade El cuarzo rosa Van a tener diferentes tipos De bloques Como armadura reforzada Mejorada Ultra chetada Con habilidades Bloques que van a aparecer En la tierra En las estructuras Totalmente normales Que sería el mármol La caliza El cuarzo rosa Que tiene sus cositas Van a poner el cuarzo rosa Lo van a crestear Y van a poner aquí En la pica piedra Vale Literalmente Funciona normal Igualmente que el mármol Así que ahí lo tienen Por si lo quieren experimentar Y bueno Ya es mucho de hablar Espero que te haya gustado Esta increíble review Esto top de addon O yo que sé Un besazo Si llegaste a esta parte Al video Comenta Papurro Para yo saber Que llegaste a esta parte Al video Ahora sí Yo soy Ares Y nos vemos A un siguiente videazo Chao Chao Chao